Y enroca Las horas se llenaron, tus compas arbolitos llegaron a la vida La luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar La luz del cielo se se besa, y en las posadas todos cantaban Pero todos rompen piñatas, y no tengo recuerdo Que le hacen gritar Triste Navidad, estoy solo, tú no estás Estoy solo y solo hará, las campanas me soberan Triste Navidad, estoy solo y lloraré Estoy solo y solo hará Quiero mi amor Gracias a todos Feliz Navidad Y que la vamos a enviar en estos días Gracias por todas Y en el cual Gracias a todos La luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar Y que la luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar Y que la luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar Los campanas me soñarán, estoy solo y lloraré Y que la luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar Y que la luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar Y que la luz del mundo se apaga, como si no quisiera verme llorar Feliz Navidad Cuando viera tu estés Muchas gracias por ahí conmigo